El transportista es responsable ante la aduana por la información declarada en la Declaración de Tránsito Abonero Internacional en el Manifiesto Internacional de Carga o Declaración de Tránsito Abonero denominada en la Comunidad Andina. Lo que siempre en el largo de los transportistas se denomina el MIC, o MICDTA, es el documento base para el transporte carretero. Y es importante tener en cuenta algunos acuerdos internacionales desde este punto de vista, porque dentro de estos acuerdos internacionales sobre los cuales se ha hecho este procedimiento abonero, señala específicamente que el vehículo es la garantía de los derechos de la carga que está transportando. Esto es importante tener en cuenta porque hay otros acuerdos que no prevén este tipo de solución. La ruta y el plazo lo asigna la aduana de partida o la aduana de paso según corresponda. Por ejemplo, si es la aduana de partida de hilo, esta será la que ponga el plazo. Y si es una aduana de paso, por ejemplo en desaguadero, esta será la que igualmente ponga el plazo. Los transportistas, antes de someterse al primer control aduanero, deben ingresar al portal de SUNAC para registrar la operación de tránsito. Eso tiene, como ustedes saben, todos los procedimientos aduaneros y los procedimientos antes de SUNAC. Básicamente se están haciendo a través de la página web de SUNAC con la clave SOL correspondiente. Aquí vamos a ver un par de flujos que son muy parecidos, en los cuales ustedes van a poder ver cuál es el proceso específico del tránsito aduanero internacional. El transportista registra el tránsito en el portal web de SUNAC, aduana verifica el registro según la documentación que presente. Si está bien la documentación y está de acuerdo a lo que ha transmitido electrónicamente, la aduana va a numerar y refrendar la declaración de tránsito aduanero, es decir, el MIG. Le va a otorgar un número. Luego de eso, el transportista tiene un plazo para presentarse entre la autoridad aduanera para iniciar el tránsito. Cuando se presenta, la aduana va a asignar un plazo, una ruta, va a diligenciar el documento y va a autorizar el inicio del tránsito. Luego el transportista va a comenzar el tránsito, va a conducir su vehículo hacia la aduana de destino. Igualmente, en la aduana de destino se va a verificar el vehículo, básicamente se va a verificar los bultos, etc. Va a verificar la carga y va a verificar también la documentación, los elementos de seguridad como los precintos. Y si está todo correcto, va a diligenciar la operación y va a concluir el tránsito. En la actualidad, este proceso que también es de, en el retorno, ustedes también lo van a poder ver en la frontera de ingresos, es muy similar. No hace falta que se lo repita, digamos, es el tránsito, es el mismo. El transportista ingresa al portal de SUNAD, la aduana verifica la documentación, se refrenda, se numera, verifica, le coloca los precintos, se autoriza que el vehículo comience el tránsito, en la aduana de destino, luego de transcurrir y verificar el plazo, la carga, los signos exteriores de seguridad como son los precintos, se diligencia y termina. Es muy simple. Esto actualmente, por hilo, se está haciendo a través de los representantes de los transportistas. Esto es importante señalar porque se hace todo en el marco actual de la TIC y de este procedimiento de ITAPG 27, que es el procedimiento de tránsito aduanero internacional de mercancías en el marco del CAN ALAI. Este procedimiento es muy simple y lo que nosotros siempre debemos entender respecto de la aplicación de los procedimientos aduaneros es que siempre, a pesar de que puedan haber otros instrumentos que podamos utilizar, debemos siempre tender a que estos procedimientos siempre sean lo más ágiles posible, con menos pasos y con menos personas que intervengan. Cuando menos personas intervengan, el flujo siempre va a ser mucho más rápido. Esto es importante que tengan en cuenta, sobre todo, las personas que siempre están pensando qué cosa más hacer para agilizar este tema, tener en cuenta siempre este tema relacionado a la agilidad y sobre todo a la facilitación, que es como yo empecé esta disertación o esta exposición, en el sentido de que la facilitación del comercio está muy relacionada a lo que los expositores anteriores han señalado. El tema de la competitividad logística, cuanto menos se demore un vehículo, es evidente que el chofer no va a tener que tomar un día de hotel, que no va a comer otro día más, eso es perjuicio de los restaurantes y de los hoteles de hilo, pero de alguna manera eso aumenta los costos logísticos del transporte y eso hace más eficiente el traslado de la carga desde o hacia Bolivia. Aquí podemos ver el movimiento registrado en el puerto de hilo, sobre el comercio, tanto en el 2012 como en el 2013, tanto el tránsito hacia Bolivia como el tránsito desde Bolivia en toneladas métricas. Ahí podemos ver que en toneladas métricas evidentemente ha habido casi en el último año, se ha duplicado prácticamente la cantidad de toneladas métricas hacia Bolivia. Igualmente en el puerto de Matarani podemos ver lo mismo en cantidad de toneladas métricas, está un poco parejo el tema, se aprecia de alguna manera el tránsito desde Bolivia es un poco menor, pero igualmente hay un flujo constante de mercancías en cantidad de volumen. Por tipo de carga podemos ver aquí lo que yo les mencionaba, el tema del diésel, cómo fue aumentando hasta el 2012, en el 2013 todavía vamos avanzando. Aquí podemos ver el movimiento del aceite de girasol, el aceite de soya y el alcohol, que básicamente se exportan a través del puerto privado de Tramarsa, que se embarca por ductos, para este tipo de carga no se utiliza, el puerto de Natu, se utiliza el puerto de Tramarsa, y se embarca a través de ductos. Aquí podemos ver igualmente los productos que se embarcan desde Matarani, y podemos ver aquí el flujo de mercancías por años hasta el 2013, tanto de trigo, de clinker que se utiliza para el cemento, el maíz, y otros tipos de alimentos en general, fertilizantes y de mercancía en general, en toneladas métricas igualmente. Aquí tenemos también el flujo de soya o soja, de azúcar, de alcohol, de aceite de soya, y otros productos también. Aquí nos hemos permitido incluir esta gráfica, aunque esto en la actualidad no sucede, no sucede porque recién se va a comenzar a operar bajo esta modalidad, es el tema de la intervención de Ceticos, de Ceticosilo en este tema, o podría ser de cualquier otro Ceticos también. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para la carga que viene de ultramar y que ingresa a través de Napuil o de cualquier otro puerto, esto puede ser trasladado hacia el almacén de Napu, a través de una solicitud de traslado hacia Ceticos, que acopia o almacena, y a través del procedimiento de re-expedición, que también está mencionado en el procedimiento de tránsito, se re-expide esta carga hacia Bolivia, a través del mismo documento del MIDEA. Utiliza siempre el mismo instrumento de tránsito, el mismo documento de tránsito, aparte de los otros documentos normales, de la carta de aporte, de la factura, de corresponder. En el ingreso, igualmente, ingresa del exterior, si digamos que está ingresando por desaguadero, esta carga va a ingresar a través de un MIDEA, o sea, de un manifiesto internacional de carga, va a ingresar a Ceticos, va a almacenarse, va a copiarse, y a su vez va a re-expedirse a través del puerto de Napuil, o de cualquier otro puerto. Igualmente, en el puerto de Salía se enumerará el mail de la nave, y comenzará su carga por vía marítima al exterior.